Si tu intención es construir, remodelar o ampliar tu casa, existe el crédito Construyo Infonavit, el cual cuenta con tres opciones de acuerdo a tus necesidades. La primera es Construyo Reparaciones. Como su nombre lo dice, es para trabajos menores como pintar, impremiabilizar, etc. Un verificador valida el avance en todo momento. La segunda es Construyo con Asesoría Técnica. Esta opción es viable cuando en una construcción, remodelación o ampliación que pueda afectar la estructura es necesaria la asesoría de un asesor técnico registrado en el infonavit para que pueda apoyarte para garantizar la calidad y la seguridad de lo que van a realizar. La tercera es Construyo con Constructora. De igual forma que en Construyo con Asesoría Técnica, necesitas realizar una construcción, remodelación o ampliación que pueda afectar la estructura y que sea necesario que elijas a un constructor profesional registrado en el infonavit para que éste garantice la calidad y seguridad de todo lo que vas a realizar. Al igual que en Construyo y Reparaciones, un verificador va a validar en todo momento la construcción. De igual forma que en Construyo con Asesoría Técnica